Cada vez que el Bitcoin sube, mi teléfono no para de llamar y me empiezan a decir oye Santos, compro. Oye, es el momento de comprar, este es el momento de comprar. Y yo les digo, espérate my friend, todavía no sabes qué es lo que va a suceder, todavía no sabes si CZ va a acabar en la cárcel o no, no lo sabes aún, no tienes ni idea. Porque el peligro no ha pasado, sí hay mucha euforia con la institucionalización de las criptomonedas, de Binance, etc. Pero que yo sepa, no han dejado salir al dueño de Binance de los Estados Unidos. Fue desde Dubái hacia Estados Unidos a firmar, firmó la declaración de culpabilidad, acordó pagar 4.200 millones de dólares y de ahí tenía que irse de Binance, dejó de ser el presidente de Binance Internacional, de Binance US, y no le han dejado salir, el juez le ha dicho que no, porque tienen otro procedimiento que no acaba hasta febrero. Y decían que era un fly risk, que tiene mucho dinero, que podían no volver, y como no hay acuerdo de extradición entre los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, que es donde él vive, no le han dejado irse. Entonces, esto no ha terminado. Piden hasta 18 meses de cárcel para CZ. Y habrá que seguir esto muy de cerca. Mientras el Bitcoin intentando explotar por todas partes, porque las noticias son muy bullish, ¿no? O sea, las noticias te dicen que esto se va a ir a la luna. Eso es lo que me preocupa. ¿Cuáles son las noticias? La Reserva Federal de los Estados Unidos, de repente ya hay rumores de bajadas de tipos de interés a lo largo del 2024. Era en la reunión de diciembre, todavía no, pero a lo largo del 2024, bajadas de tipos de interés. Luego, la SEC ha empezado a citar a diferentes entes dentro del mercado del Bitcoin y la economía, de todos los que han aplicado, las instituciones que han aplicado para los ETFs de Bitcoin al contado, y les está citando antes de tiempo. No sé si sabéis que cada vez que tú aplicas para una de estas solicitudes de ETFs, ya sea de Bitcoin o no, la SEC tiene unas ventanas temporales de 45 días, 45 días, 90 días, 60 días, y que pues te puede decir que no, 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 y te va abriendo de nuevo la ventana temporal. Pues en algunas de las solicitudes de ETFs a lo largo de estos días ha sucedido algo desde lo de Binance, han empezado a ir más rápido, entonces están agarrando, llamando a los solicitantes y preguntándoles más cosas, abriéndoles la ventana temporal antes de que sucediera esa ventana temporal. Esto quiere decir, muchos analistas que saben mucho más que yo, están diciendo ya que esto quiere decir que va a haber una aprobación masiva de solicitudes de ETF para enero del 2024, o sea, para dentro de un mes, un mes y medio. Creo que el mercado está descontando esto. De todos modos, no creo que pudiera venir un super rally ya, ahora mismo, porque un gran rally llevaría a que mucha gente retail se metiera rápido en Bitcoin de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Y si se fuera 50, 60, 70, 80, sin que los ETFs estén aprobados, esto podría ser el catalizador para que no aprueben dichos ETFs, que van muy bien, por cierto. Así que no creo que eso suceda y que suceda ya. Tampoco les conviene una bajada a los 25.000 o 20.000 o algo así, porque eso sería que el mercado es muy manipulable, por tanto, ¿cómo van a aprobar un ETF de Bitcoin al contado, que es mucho más peligroso? Y eso es lo que está sucediendo. Creo que esa es la lectura que estoy haciendo, que nos mantendremos en una tendencia lateral bullish. Vamos a decirlo con 48, 49, perdón, 38, 39, 40, 41, 42, donde un mínimo podría ser 35 a lo largo del próximo mes y medio, pero no tengo una bola de cristal, no lo sé. A nivel fundamental, de análisis fundamental, mi lectura es esa, que les conviene una especie de tendencia lateral bullish, donde todo esté controlado. Ahora, vamos a estar a la espera de qué es lo que le hacen ahora a Binance, que desde la entrada de Richard Tenk, BlackRock está muy feliz, va a poder meter sus dinámicas dentro, va a poder conectar su robot Aladdín a los data points de Binance, al igual que lo hace con los de Coinbase, y lo va a hacer con cualquier tipo de análisis on-chain o de herramienta de análisis on-chain que haya disponible con toda su inteligencia artificial financiera. Os saqué un vídeo el otro día, y pues es alucinante, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a ver el robot que tiene BlackRock, que controla las finanzas mundiales. Pero bueno, están muy felices con Richard Tenk, que era el segundo de Binance, solo es el primero, y él es una persona muy institucional, hizo Abu Dhabi Global Markets, es una persona muy recta, por tanto, todo apunta a que cada una de las entidades que se dedican a Bitcoin y criptomonedas va a pasar dos cosas, o quiebran por la fuerza de los Estados Unidos y las demandas que les hacen, o son absorbidas literalmente por los más grandes. Creo que eso es lo que vamos a vivir a lo largo de los próximos dos años, y en las próximas semanas veremos muchas, muchas, muchas noticias al respecto de esto, está sucediendo, y es algo que está en boca de todos en este momento. Así que, nosotros creo que nos tenemos que posicionar, que tenemos que educarnos, yo cada día estoy más y más metido en esto, es mi trabajo de todos los días, me dedico al mercado del blockchain y las criptomonedas full-time desde hace siete años aproximadamente, y veo cómo nos aproximamos a un nuevo mercado. Yo considero que el Bitcoin, así como otras criptomonedas, van a alcanzar valores máximos, en los cuales nunca han estado antes, creo que nos aproximamos a una gran época dorada, donde va a haber una mezcla entre un nuevo sistema financiero liderado por DLT, liderado por blockchain, lo dice el propio BlackRock, y si lo dice BlackRock, Larry Fink, que es lo que va a suceder, ¿no? O sea, es el nuevo sistema financiero, será controlado por criptomonedas, vienen las criptomonedas de los bancos centrales, las CBDCs, viene una limpieza de bancos, de entidades financieras, una institucionalización a nivel general del criptomercado y de la inteligencia artificial, una regulación al respecto, cada vez más fuerte de ambos, donde los pocos jugadores que quedemos dentro, seremos aquellos jugadores para el largo plazo, es algo que está ahí, y ya cada vez va a ser más difícil acceder ahí. La época de poder hacer un exchange, o de tener una licencia para un exchange de criptomonedas, o para una licencia bancaria, cosas así, se va a acabar, y solo aquellos que nos hayamos posicionado, seremos los que estemos dentro para ese proceso y para esa gran aventura. En lo personal, creo que apenas llevamos nada, llevamos que 15 años con Bitcoin, con las criptomonedas tal y como las conocemos, porque la criptografía casi existía desde antes, pero las criptomonedas tal y como las conocemos, ¿no? ¿15 años? ¿De cuánto? ¿Dónde estaremos en 10 años? ¿Dónde estaremos en 20? ¿En 30 acá? De comenzar, es como si miras el índice bursátil de los Estados Unidos y lo estuvieras viendo en 1910 o en 1915, es decir, le queda mucho camino, compáralo con todas las décadas que pueden quedar por delante toda la impresión de dinero. No olvides, la Reserva Federal sigue imprimiendo dinero todos los días, es algo que sigue pasando, la inflación, por mucho que digan que se está controlando, la inflación real en respecto al dinero emitido y la deuda impagable e impagada que hay en el mundo, pues es gigantesco, esa inflación es hiperinflación realmente, o sea, cada vez hay más dinero en circulación. La cuestión es que ese dinero se absorbe por la cúpula de las empresas que hay arriba, pero cada vez hay más dinero y tú puedes absorberlo, nosotros podemos absorberlo, solo tenemos que entender cómo funciona el mercado y entender que ahora mismo el mercado lo mueve la inteligencia artificial, que el 70% de los gestores del mundo son dirigidos por inteligencia artificial, el 80% de las operaciones bursátiles del mundo las realiza la inteligencia artificial y que al final donde nos tenemos que educar es en saber controlar y dirigir y crear la inteligencia artificial, así como el blockchain y las criptomonedas. Creo que si lo que quieres es tu libertad en todos los sentidos en la próxima década, tienes que enfocarte en aquello que te lo puede dar, que es controlar a los robots, la inteligencia artificial y entender el sistema financiero nuevo, que sería blockchain, DLT, Distribute Ledger Technology, entre otras cosas. Pues vienen muchas noticias al mismo tiempo, a mí me queda claro, por eso el mercado está como está, la institucionalización de Binance por parte de Richard Tenk, pero yo os digo, con mucho cuidado, creo que ahora la gestión del riesgo es fundamental, nunca invertir con más capital del que estás dispuesto a perder, la diversificación, aunque sean activos que comprendas, ¿vale? Pero también es algo que hay que hacer, pero repito, gestión de riesgo sería lo más importante en estos tiempos. He visto más bullruns, dos, en mi caso personal, este sería el tercero y en cada bullrun he visto mi dinero crecer una barbaridad, así como en cada big market he visto mi dinero bajar una barbaridad, pero es algo que ocurre, es algo que yo he experimentado en mi propio ser, en mis propias carnes. Cuando viene un bullrun, cuando empiezas y te has posicionado, se hace dinero por todas partes, pero así como lo haces, si no tienes una buena gestión del riesgo, lo puedes perder, porque se convierte en un wild wild west, y creo que es el último wild wild west, creo que es el último gran bullrun el que viene. No creo que venga ahora de manera inmediata, ya te digo ahora, yo considero una tendencia lateral, da igual 38 que 39 que 40 que 42 que 35, o sea, eso lo considero tendencia lateral. Bullrun hablamos de cuando Bitcoin se eleve a los 200.000, a los 150.000, 200.000, 250.000, eso será el bullrun. Bueno, solo el 1% de las tenencias de BlackRock, si las inyectamos a comprar el Bitcoin que hay en los exchanges, estaríamos comprando el 11% del Bitcoin mundial, ¿vale? Entonces, solo el 1%. Eso quiere decir que con el 10% de las tenencias de BlackRock, duplicaríamos lo que es el valor actual del Bitcoin, cosa que es una barbaridad, porque eso no duplica el precio, eso lo multiplica por 10, o algo así. Así que creo que vienen grandes cosas para el mercado en las criptomonedas, creo que estamos en un momento en el que hay demasiado ruido alrededor, demasiadas guerras, demasiados conflictos, demasiada mierda para tu cerebro, perdonar que lo diga de este modo, escapa de toda esa basura, escapa de eso, céntrate en ti, céntrate en despertarte más temprano cada día, en comer bien, no comer comida basura, en hacer ejercicio, en ser tu mejor versión, en ayudarte cada día más, en intentar crecer un poco cada día más, y a partir de ahí, cuando te ayudes a ti, podrás ayudar a los demás a crecer de igual manera, pero ahora ni los gobiernos ni el mundo está pensando en ti, están pensando en ellos y en cómo hacer que no se les caiga su castillo de naipes, que les den, o sea, sal de la Matrix, tu objetivo eres tú, tu familia, tus amigos, o sea, a quienes te importen, a partir de ahí, ayuda a quien quieras, pero comienza a salir de la Matrix a nivel mental, porque no nos van a ayudar, y creo que viene un camino muy bello en los próximos años, que si sabemos aprovechar, ahí vamos a ganar nuestra libertad, vienen dos tipos de humanos, aquellos humanos fuera de la Matrix y aquellos humanos dentro de la Matrix, y solo va a haber estas dos clases de humanos, en la próxima década, todos estaremos posicionados, mi pregunta es, ¿de qué lado te vas a posicionar tú? Os tengo que dejar que tengo que atender a un seminario de uno de los proyectos que tengo en Web3, que es una locura, es una maravilla, y le estoy echando muchísimas horas, ya os lo contaré, dentro de mi aceleradora Web3, de proyectos basados en blockchain, con las nuevas tecnologías que hay, y pues ya llego tarde, si te gustan este tipo de vídeos, así más casuales, déjamelo saber en los comentarios, si te gustan las opiniones, cómo veo yo, hacia dónde van las cosas, cuál es mi perspectiva, déjamelo saber en los comentarios, te agradezco el like, algo muy, muy, muy pequeño para ti, es algo muy grande para mí, para el canal, me motiva mucho a seguir haciendo estos vídeos, así que si te gusta, te lo agradezco, igual compártelo, cuanto más se comparte, más puede crecer el vídeo, y es algo que a mí me llena para seguiros trayendo esta información, pues muchísimas gracias a todos, ponme en los comentarios, ¿tú crees que CZ acabará en la cárcel? ¿crees que no? ¿crees que ya viene el bullrano? ¿crees que esto simplemente es para atrapar a algunas personas más, tirar el mercado y luego volverlo a subir? ponmelo en los comentarios, y con esto me despido, que tengas un absolutamente impresionante y maravilloso día, que cumplas todos tus sueños, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.